Hey, Joseph, el extravagante, esto es All Star, Live Music Venezuela Deja que la bocina se rompa, desacata, abuela, disco, el party se alborota Que llegó la hora de vacilar, y esto apenas va a comenzar Deja que la bocina se rompa, desacata, abuela, disco, el party se alborota Que llegó la hora de vacilar, atención que esto apenas va a comenzar Aquí me reglamento, mientras disfruto, no como cuento Y siempre toco con lo mío, yo me destaco No sigo en moda, sino que yo me la invento Porque nací para hacer lo que hago Estaba guardada, y ya salí pa' pasarles por un lado A todo aquel que me decía que no se podía Pa' demostrarle que siempre ando activo Y mientras tanto yo sueno en la calle, sumando timpanos Mira como fluye poco a poco y te haces adicto Y encima que esto se prendió Y a partir de este momento sabrá muy bien quién soy yo Deja que la bocina se rompa, desacata, abuela, disco, el party se alborota Que llegó la hora de vacilar, y esto apenas va a comenzar Deja que la bocina se rompa, desacata, abuela, disco, el party se alborota Que llegó la hora de vacilar, atención que esto apenas va a comenzar Es que llegó el sueño pa' quedarme, y voy con tú Lo siento por ustedes, pero su tiempo acabó Quería un perreo maniático, yo se lo doy Activas ladies, que llegó el más lunático Push your hands up, que aquí se formó el descontrol Deja que la music te lleve a otro mundo Push your hands up, que aquí se formó el desacate Mucho gusto me presento a Joseph el Extravagante Esto es All Star Live Music Venezuela Joseph, el Extravagante Genuino The Producer El de los sonidos en las teclas Dejao, 2013 Gracias.